Los polémicos trinos de la nueva jefa de prensa de Gustavo Petro arremitió contra los medios de comunicación. María Paula Fonseca sería la próxima encargada de dirigir la estrategia de comunicación de la Casa de Nariño. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicó la hoja de vidas de María Paula Fonseca Gómez, entre los aspirantes al cargo de secretario para las comunicaciones y prensa. Fonseca sería la próxima encargada de dirigir la estrategia de comunicación de la Casa de Nariño. La que venía siendo la directora de esa estrategia en el Departamento de Prosperidad Social, ha criticado duramente al gobierno actual por costear los viajes oficiales de los periodistas con dinero en los impuestos ciudadanos. Sus posiciones, en constante crítica a los medios de comunicación colombianos, las ha dejado claras públicamente en su historia al Twittero. Así lo ha expresado en varias oportunidades. ¿Por qué tiene presidencia que llevar a los viajes a los periodistas? Porque nuestros impuestos deben pagarlo, escribió Fonseca en un trío el pasado 26 de junio. En ese sentido, arremitió diciendo que la libertad de prensa, como todos los derechos, tiene sus límites. No debe sobrepasar los derechos de otros y de la ciudadanía. Lo que hace un medio cuando miente, cuando manipula, no es libertad de prensa y es un peligro para la democracia, señaló en otro trino el 28 de mayo. El 8 de junio se refirió al momento en que Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia, insinuando que algunos medios emitieron noticias falsas, afectando el clima de opinión y poniendo en riesgo la democracia del pueblo. Respeto es aceptar que el pueblo eligió a Gustavo Petro como presidente y que el mandatario popular es el cambio. Respeto no es armar golpes blandos ni crear relatos mentirosos para afectar el clima de opinión, expresó. En una nueva publicación, Fonseca atribuyó responsabilidad a los medios comerciales de difundir la información parcial y no educar audiencias críticas. La televisión y radio pública llega donde otros medios no llegan. A diferencia de los medios comerciales, tiene el deber de ver su público como ciudadanos, formar audiencias críticas y con elementos para ejercer derechos. Un potencial enorme en el gobierno es el cambio de Gustavo Petro, dijo Fonseca el 20 de mayo. Como simpatizante del petrismo, la nueva jefe de prensa recordó al presidente el pasado 25 de abril la importancia que para ella aliarse con quienes lo acompañaron en sus ideas e iniciativas antes de llegar a la casa de Nariño. Presidente Gustavo Petro, es hora de que quienes realmente se le han jugado por el cambio en Colombia lleguen a rodearlo. Un gobierno comprometido con el cambio en Colombia. No hay tiempo que perder. Es urgente que se puedan sacar adelante los cambios por los que el país votó. En ese orden de ideas, frente a la declaración de Petro, nos dé una deslealtad por parte de funcionarios en la pasada elección del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, agregó que Funcionarios que no están comprometidos no están convencidos ni entienden un proyecto de cambio, dijo el 27 de mayo en Twitter. A través de sus redes sociales se evidencia que Fonseca no es muy partidaria de la ex fórmula presidencial de Petro, Ángela María Robledo, que decidió no apoyar a Norman Morris en la alcaldía de Bogotá. En sus palabras, atacó al petrismo, rompió el movimiento para llevarnos a donde Claudia López hizo campaña por Claudia, indicó en septiembre de 2022. Cercana a Norman Morris por más de una década, Mario Paula Fonseca inició su carrera periodurística en 2011 en la productora Morris Producciones y Comunicaciones, y entre 2014 y 2015 fue contratista del Canal Capital durante la alcaldía de Petro. De acuerdo con su hoja de vida, es comunicadora social con énfasis en periodismo y producción audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en ciencia política de la Universidad de los Andes.